Ya han salido los jugadores para que podamos votar para el equipo de la comunidad y en este vídeo os voy a mostrar mis votos, ¿vale? Espero que os guste mi votación y compartid el vídeo y suscribíos si no estáis y dadle a like, venga vamos, empezamos Bueno, pues ya podemos votar lo que sería pues el equipo de la comunidad, de los TOTS sabemos que últimamente Asport la está haciendo así, tenemos que votar un equipo y bueno, ha salido hoy, estos son todos los jugadores, ¿vale? Hay muchísimos centrocampistas, atacantes y bueno, os voy a mostrar lo que yo votaría por cada posición, ¿vale? Porteros, bueno, aquí seguramente el que más media tenga sería Smyker porque la carta normal de Smyker aquí tiene 84 de media, o no, Golasinac, perdón, sería Golasinac pues yo creo que voy a poner a... Mira, sí, Golasinac, no, vamos a poner a Golasinac para que tenga más media porque tiene bastante media centrales del tirón álava, yo creo que del tirón Kande, defensa, esto es bastante extraño a ver Max, este puede estar bastante interesante Mukiele, que tiene un romper de glas Wambisaka, Zumba, uy, estos dos pueden estar muy interesantes por la Premier, creo que voy a poner a Wambisaka y Zumba por Premier básicamente creo que va a estar bastante bien a ver, Tigne también puede estar bien Dignes Max yo creo que voy a poner a Dignes es básicamente porque creo que con estos jugadores es más fácil hacer química, ¿no? además Premier puede estar bastante bien Centro con pistas Ángel Correa del Atleti este de Todeja Merino y poco más, ¿no? Valverde mira, Valverde del tirón vamos a ponerlo aunque no haya sido una de sus mejores temporadas viene bien Endombele, cuida con Endombele yo creo que voy a poner a Correa también además porque soy de la Leti pongo a Correa y me ha parecido que ha hecho una buena temporada aunque ha fallado algunas así claras pero yo creo que se lo podemos permitir y es que después de los demás después de los demás, nada sería Endombele o Merino vamos a poner ahora Full España Full España o no Full Liga Española venga, Full Liga Española, venga vamos a hacer Full Liga Española ahora delanteros, a ver Veloti en este baile puede estar bastante interesante José Lu José Lu, Negredo Zapata oye, yo creo que por la coña voy a poner a José Lu de verdad me ha sorprendido muchísimo este jugador siempre las gana todos por arriba a mí me parece muy bueno a este baile lo voy a poner aquí es Extremo Funesori Negredo es que tú los ves y dices es que ni nada es que hay jugadores muy raros ¿no? King King puede estar bien King puede estar bien me voy a poner a José Lu porque es español y tal y bueno, ya que no salió Toti es Alatots y después no sé a King vamos a King al Barnes este creo que fue el año pasado que salió o sacó una carta especial no sé no estoy seguro Veloti es que faltan muchos jugadores por ejemplo en centrocampistas han podido meter a Mount Foden que son jugadores que no han tenido una carta especial porque estas cartas de las comunidades estos jugadores que tenemos que votar son cartas que no han sacado una carta IF por ejemplo Mount no ha sacado una carta IF Foden tampoco ha sacado una carta IF que si es del Milan tampoco y no están aquí y me ha sorprendido bastante la verdad me ha sorprendido y bueno es que atacantes no hay nada me vamos a poner a King y ya está pues este sería mi equipo ¿vale? equipo de los Tots de FUTBER de FIFA 21 bueno de los Tots de la comunidad este sería mi equipo ¿vale? y bueno este sería mi equipo esto es todo por mi parte espero que os haya gustado dadle a like y suscribíos para más y nos vemos adiós ¡Gracias!